¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el departamento de mecánica intentando descubrir dónde se ha metido el mímico que estoy casi seguro de haber visto Esto ha molado mucho No tengo el código de esto Vale Si yo me acerco a la radiación ¿Qué pasa? Vale ¿Qué pasa? Pasa eso Voy a intentar no acercarme ¡Ah! Estaba al otro lado del cristal El gastar balas inútilmente ¡Ah! Por esto se encendían las cosas Veo que por aquí Tiene que haber alguna forma de entrar aquí Yo no he visto que hubiera ninguna puerta ¿Esto no se apaga? Ah Su mueve es con fuerza Claro Con fuerza 3 puedo levantar esto Otro sitio al que no puedo llegar hasta que haya aumentado mucho más cosas No me gusta el ruido que hace el fuego porque lo confundo con bichos Oh ya ¿Qué es esto? Ah Ah Parece que no puedo romperlo Ah Reparando esto puedo abrirlo Entiendo Operador Ingeniero A ver Solicitando nuevo operador A ver ¿Qué hace este? Operador Ingeniería Con A410 Tránsfor Listo para el despliegue Por favor Aléjense de la apertura ¿Qué es esto? Cabina de energía A ver Inspeccionando Su traje tiene una puja Ah Oh 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 Muy bien Voy Voy a donde Cada vez que pasa esto me asusta Repuestos Tengo de plástico usado Ah Mira Al final me voy a tener que subir el vigor también No No sé qué es subirme luego O sea Todo Todo parece importante Diablos Entonces puedo abrir esto hemos dicho O necesito Pero yo no quiero ir al espacio todavía Creo Tengo cosas que ver antes Mails La cazadora está lista ¿Vale? Tata Tata Vale Estamos jugando con la ballesta Responder a todos los operadores Fallo de fabricación Nada importante Cubo de basura Los cubos de basura Encuentras muchas cosas Útiles ¿Eh? Se me El cielo cae Sobre nuestras cabezas Ajá Ajá Por acá Jejei Ahí va Se acerca un operador Te he visto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? Todo eso Y había un segundo ¡Epa! Rápido que se mueven Los puñeteros Hombre Un aerobot ¿Puedo subirme algo? Voy a subirme Poder empezar A coger cosas Bueno Vamos a ver Que ha caído Aparte del cadáver Que ya lo hemos recogido Igual no ha caído nada más No, parece que no Ay, coño Y tendría que haber Ahorrado el neuromod Para luego ponerme A reparar Bueno ¿Qué se le va a hacer? Oye, no lo veo No lo veo Y ya he perdido Demasiado el tiempo Es el fuego Es el fuego Lo que estoy viendo ahora El fuego me distrae El ruido que hacen los bichos Y la electricidad también ¡Ah! Hay más de uno Hay más de uno La que me han liado Madre mía Al menos Al menos Al menos me los he cargado Ya se Joder Joder Qué susto me han dado Bueno Vale Por algo me he hecho Los botiquines ¿No? Vale Ahora Vamos a por el fantasma Este Recalguemos Estaría Sabéis Si hay más de uno ¡Uop! El arco eléctrico De un palmo eléctrico Te ha alcanzado El glue Detiene temporalmente Los arcos eléctricos Para que puedas usar Reparación 2 O para que sortes el peligro Las cajas de registro estopeadas También dañaron Los enemigos ¡Au! Madre mía Que hostia me han dado Oye Pues vamos a traer Al bicho A ver si Me voy a esperar A que vuelva a aparecer Y le descargaré Un tiro Entre ceja y ceja Que ya le hará daño De base Y luego me esperaré A que se acerque A lo eléctrico Ahí viene A lo eléctrico A lo eléctrico ¿La ha matado? Oye Igual estaba un poco lejos, ¿eh? Como para que me afectara eso Pero bueno, se ha funcionado contra el fantasma Voy a... No, claro, para salir tengo que usar esto A ver Vale Ya está Que no sé si se lo ha cargado, ¿no? Lo eléctrico Vamos con cuidado Ay, podría haber salido por ahí Es probable que Calvino tenga una tarjeta de acceso Podrás localizarle o lo que quede de él Gracias a la lista de seguridad Vaya, hombre Podría haber salido por aquí perfectamente Bueno Cosas que pasen Cosas que pasen ¿Qué hay aquí dentro? El laboratorio No tengo la tarjeta Pero sí, sí, parece que se lo... Se lo ha cargado Pero antes Electrónica práctica Esto lo he leído siete veces ya Parece que aquí no hay nada más Este ruido es el... Ah... Vale Uy Bueno Ya ha sido eso luego Dios, qué ruido hace el fuego Tiene un escándalo Ah, el ascensor ¡Epa! Mejor no me acerco demasiado No, por aquí no puedo Nada Registra las veces que entras en la cámara de internet a través del panel de acceso Fuga en la tubería arreglada Porpadeo Bla 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 Repuestos Control de terminal Apagar ¿Acabo de apagar la electricidad? ¡Sí! ¿Cuánto cuesta? Dos Pues no puedo No puedo Me voy al puesto de seguridad Ah... Ah... No Nada Vale Me imaginaba que iba a pasar esto, ¿no? Pero... Operador médico Ah, si esto... No Esto de aquí no No El operador médico Vamos a volver a conectar esto Vamos a volver a entrar aquí ¡Ah! Pues sí Challenge nuevos Sí, 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 sí No quiero más malas Bueno Utilidades Controles de seguridad No, esto está hecho Ah, tengo que buscar a... Usar la postura de seguridad para descubrir la ubicación del Lord Galvino En hardware ¿Lorenzo Galvino? Por supuesto que sí ¿Dónde...? ¿Dónde está? Está en hardware Ah... Ah... ¿Dónde diablos? Ah... Bueno, pues nada Al fuego Está Tampoco puedo entrar aquí Exterior bridge ¡Ah! Joder, qué susto me ha dado Vamos a... Es una pista que haya esto aquí ¿Está aguantado? ¡Ah! Hola, Aime Balística ¡Eh, balística! Y cápsula para glue Al detonar la carga recicladora Estáis compone material reciclado Y lo estructuramos lo que no es verdad Cercano Tenéis forma de ofrecer Cierta gran protección No es infalible No, 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 no No tengo muy claro Para qué sirve realmente Balística No sé dónde está Balística Pero ya llegaremos Tarde o temprano Supongo Eh... Tu, tu, tu Espera A ver Cómo llego Al señor A ver Ah, se está en el piso Se está en el piso de arriba ¡Wiii! Buenas Sí, creo que esto no lo he investigado demasiado Porque iba muy cargado Y me lo he dejado coger No, no sé Nada Ajá Nota Haz que un emperador ingeniero Se coma esto Cuando lo memoricies Contra señal terminal de trabajo Del grupo Macro 11 Chivo no Mails Quien quiera Quien quiera que dotara de brazos Al señor Louis McLaughlin Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah Si necesitas Suministros Almacén de suministros de mecánica Esto está bien Mails No dejes de controlar Frank Invertimos el tiempo En proyectos personales Hola, soy Gus Desde el cargadero Y esto es rojo Oh, otro código Despacho del director Thorstein Vale Ya lo encontraremos, supongo En algún momento Ajá Tres Cuatro Seis Vale A ver, cada vez Cada vez Me da el susto Me voy Me voy Me voy Los fantasmas con nombre No son buenos Si aparecen son los humanos Transformados No tengo muy claro Vale Pues toca Pues toca ir a por la esclusa Y venga Esto es viajar Pues viajamos Vamos a ver, mundo Como es la única esclusa Que tengo abierta No me va a valer demasiado La pena explorar Porque solo puedo entrar Por esta Así que iré Recogeré la tarjeta Y volveré Tengo que ir con cuidado Porque si estoy en Si es como creo No va a haber sonido Y eso significa Que no voy a poder oír A los mímicos Esto va a ser Complicado Microravidad detectable Microravidad Teotraje transitar bien equipado En un sistema de propulsión Para navegar en un entorno espacial Para desplazarte en gravedad cero Usa tal Para impulsarte Mayúsculas para aumentar la impulsión QE para frenar Espacio para extender C para descender Uf Ooooooooh Ooooooooh Que guay Aye Esto va a ser complicado ¿Cuál es el objetivo? Doctor Lorenzo. Para que hablo con cuidado porque varios de estos van a ser mímicos casi seguros. A ver, para ascender, espacio, a ver si vemos, ahí, no, 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 descender, C, detener, ahora, repuestos, dime que es uno, dime que es uno, dos, 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 dos estaba acá abajo. Tiene que... a ver. Pantel pulsado... Vas a... Preferiría que dejaras mis experimentos en paz en mi ausencia, la verdad. Vale. Mire, me dejó un mensaje. En serio, no habría hecho todo esto si no me lo hubiera... No, no, claro. Ya me acuerdo. Vamos a... Por el momento... Da igual. ¿Qué da igual? Hablemos de ello mañana. Pues mañana no va a llegar. ¿O te lo traspasas? Soy... soy... el Dr. Calvino. Bueno, supongo que te has ido a dormir o que me estás ignorando. Solo es para... Mañana voy a llegar un poco tarde a mi turno. Pero... Por la mañana quiero que empieces con una nueva matriz de micrófonos. Ah, es el mensaje que le mandó. Es que la antigua es una basura. Coge lo que necesites de mecánica. Y si Clyde te da por saco, cógelo del almacén de suministros cuando no mire. Se supone que no conocemos el código, pero... Aún así, te lo envío. Un taller. Le has encontrado. No me sorprende. Un buen trabajo. Vale. Ha sido muy útil tu comentario. Dos. Dime que puedo reparar. Dime que puedo reparar. Ingeniero. Reparar... No. No. Necesito cuatro. ¿Por qué no ahorro? ¿Por qué no ahorro? Bueno. A ver. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Y... Esto es súper guay. Bye. ¿Qué? 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 Bueno, pues nada. Como no puedo... Vamos a investigar la parte de abajo. Es frenar, pero no parar el programa. Tengo la control social de esto. ¿Cómo que introdujo...? Este solo se puede hackear. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Hackearemos todo. Grange for the ship. Parece que esta no puedo usarla. A ver. Algo más. A ver. Ahí hay objetos. Cartuchos de escopetas. No se me interesa. No parece... Me había aparecido a ver un segundo cadáver, pero... No lo estoy viendo yo ahora. No. No. No estoy viendo. Pero ¿puedo subir más? No. Bueno, es nada. Cuando tenga dos de reparar, ya volveré. Mientras... Vamos para allá. Pues vamos a la exclusión. ¡Wiii! ¡Velocidad! ¡Punta! Ya hay que para abrir. Asumo que subo ya a toda velocidad. Me pego con algo. Me haré daño. Bueno. Tengo tarjeta. Tengo códigos. Tengo el código de suministro, si no lo he usado antes. Pues creo que es la puerta que hay por ahí. Iremos primero a ver qué encontramos. No vale la pena alejarse. Vale. Muy probablemente algo haya cambiado. Así que vayamos a ir con cuidado. Que como hayan vuelto los bichos... La liamos. Ya saldrán y me matarán. ¿Qué más da? Seis. Tres. Dos. Tres. Te acerca un operador. Venga. Aquí está. Sabía yo que tenía que haber algo más interesante. Debemos bajar la velocidad de recarga del cañón glue. Los activadores de chismes son lentísimos. Efectivamente. Quita mejora de armas. Vamos a ver si podemos mejorar. Ahora como estamos, usando bastante la pistola. Vamos a mejorarla. Capacidad del cargador. Venga. Diecisiete balas. Fantástico. Esta ha ido bien. Está bien. Aquí va a haber enemigo como si lo viera. Si veo algo. No. Vamos a probar. Esto. A ver si puedo tirarlo. Me pregunto si luego... Si no se usa, ¿podré recuperarlo? O... No parece que esté trayendo nada. Así que como no es el alcance que tienen los bichejos estos, las granadicas, asumiremos que no hay nada en esta zona al menos, pero que puede haber algo en el resto de la habitación. Es verdad que tengo una linterna. Tampoco es que esto esté demasiado oscuro, pero... Base del Dr. Calvino. ¿Veis? Taza de viaje. Necesito me freguen que es una taza de viaje. Bleh. Solicitud de modificación de báscula. Cuando indique 170 gramos se me hubiera enseñado descendido y apagado. Avísame cuando esté lista. Vale, esto es interesante. He hecho de mi estado de las clasificaciones que me has enviado. Ve unos cuantos problemas. No me había dado cuenta que habías aligerado tanto el proceso mientras el almacenamiento. ¿Qué pasaría eso? Si alguien se llevara una llave inglesa al superprincipal, se quedaría todo el sistema. En fin, pásate por aquí. Vale, tengo que encontrar esa... ¿Es esto la...? No. Vale, tengo que encontrar la balanza esa. Creo que es esto. Voy a buscar el vaso. Puede ser una tontería, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! Neuromods. Y el camareto del lanzo. Muy bien. Y me voy a subir para poder reparar. Reparación. 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 Fantástico. Y ahora vamos a hacer... ¿O no? ¿O no? Reparar, reparar, reparar... ¿Cómo? Ah, ¿hay que encender esto? Hay algo fuera. Prototipo del espejo. No se ha podido conectar al host. No se ha podido conectar al host. Verificar. Comprobando el estado del servidor. Conectado. Diagnóstico. Diagnosticar servidores de red. Ajá. Ajá. Bien. Fantástico. Diagnosticar pantallas del espejo. Pantallas intactas. Bien. ¿Qué host? Quiero saber a qué host me tengo que conectar. Ajá. Restableciendo conexión. Buen trabajo, Morgan. Las pantallas del espejo vuelven a funcionar. Dirígete a tu despacho en cuanto puedas. Es importante que escuches el resto de tu mensaje. Me reuniré allí contigo. Pero si me cargué la pantalla. Eso puede ser un problema. ¿Esto funciona? La captura de campo parece caliente. ¿Dónde está el fotómetro? El portátil... ¿Lo cogiste? No. Ayer teníamos dos. Hoy no encuentro ninguno. Pero si solo había uno. Tonterías. Se le olvidaría. ¿Te marchas? Ah, creí que ya estaba. Bien, solo apágalo entonces. Noto que está enfadado conmigo. No, yo... Supongo que es... Es tarde, después de todo. Vete a dormir. ¿Y usted? ¿Yo qué? Ah, no te preocupes. Terminaré. Entonces, nos vemos luego, supongo. Ah, supones. ¿Qué? Siempre dices supongo. Ha funcionado, supongo. Nos vemos luego, supongo. Eres científica. Deja de suponer. O sabes, o te callas. Eso es todo. Buenas noches, doctor Calvino. Que rompes cátole. Esta conversación ha sido un poco rara. Pero bueno. Uy, uy, uy. Pero esto sigue. Ah. Por si no te has dado cuenta solo. Vale, vale, vale. Porque había líquido dentro. No estaba funcionando. Muy bien, muy bien. Eh, pues son útiles los vídeos estos. Tengo algo por reparar aquí. Creo que no. Vamos a empezar a reparar cosas. Siempre y cuando no me encuentro con enemigos nuevos. Fantasma, 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 fantasma. Ay, no puedo usar. Hay un fantasma nuevo. Pero no mímicos. Esto está bien. Vamos a ver si podemos volver a repetir el sistema de antes. Eh, hombre. Oiga, baje. Baje. Baje aquí, hombre. Ahí estamos. Jeje. Ahí está. La electricidad, amigo del hombre. Reparar repuestos 3 de 21. Vale. Había algo más, sí. Había por arreglar. Esto. Pero son 3, nada. Aquí no había nada. Eh. Hombre, me voy de coger el neuromotestal. ¿Qué me interesa más? Subirme más lo de arreglar. Mejorar espacio de inventario extra. Te permite la instalación de dos chips adicionales. Chips creo que es algo que todavía no estoy usando. Me voy a mejorar el espacio. Oh, sí. Oh, sí. Tengo que ir al espacio para arreglar la brecha. Voy hasta allí y ahora nos vemos. Bueno, aquí estamos. Vamos a arreglar esto. Y hop. Acceso a la brecha. Nuevo objetivo. Accedo al laboratorio de rayos y ondas. No he pillado. El accidente provoca una brecha en la sector de hardware. He restablecido la atmósfera del pasillo afectado para poder llegar al laboratorio. Ah, he cerrado esto. ¿Cómo van a cerrar esta pared? Olá. Me voy a curar un poco Me voy a curar Vale Salir, escopeta No, escopeta ¡Escopeta! ¡No, mierda! No, 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 no Voy a volver a curarme ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Los restos que dejan matan también Bueno Arreglar traje ¡Uf! ¡Madre mía! Y el otro No, a ver, este No Se acerca un operador Se acerca un operador Vamos a arreglar esto de nuevo ¡Ah! No lo han roto Está un poco hecho polvo ¿Para qué servirá ¿Para qué servirá a hackear? Versión de depuración 07 6 Vale, este Como O sea, había dos Pero no eran los dos Vale, este es el Interrogantes Y luego el otro El del mandado a volar Bueno, pues Pues no sé Este no es Este no es Bueno, pues ya está Me voy Bueno Me la llevo Y así eso La desintegro A ver dónde acabo Pues no lo sé Me ha oído Me ha sentido ¿Qué está pasando? A ver Me va derrière A ver Sí Yo Yo Otra tarjeta de acceso Bien Me está viendo o no me está viendo No lo tengo muy claro Sí, creo que sí Madre mía Madre mía La he perdido A ver si me puedo esconder No tengo muy claro Que le ha hecho daño No tengo muy claro Estoy investigando la zona Oh oh Shit Shit, 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 shit Fuck Opa Voy a esperar a que se vayan estos Me ha tocado el fantasma psicólogo A ver si me he dejado algo debajo de las sillas Puros Cercina de tomate seco Cercina de tomate seco Uy Ya siento los silencios de vez en cuando Pero Donde está la torreta No la veo Ah, espera Estoy así Estoy así ¿Donde estoy? Estoy ¿Donde estoy? Eh Opa Está un poquito hecha polvo Ah, el fuego El fuego El fuego de los Ah Bueno Jejei Quien te mejora de armas Vamos a mejorar la escopeta Para tener más balas Que la estoy usando bastante El otro El otro fantasma también lo hemos destruido O no ha venido No me ha quedado claro Sí Daré la luz de su vida ¿Qué es eso? Laboratorio de rayos y ondas Es verdad Que tenía que hacer eso Hay algo nuevo por aquí No Pero ruiditos Ya Me ponen nervioso Eh Entre una cosa y otra Hay que desmontarlo Vamos a Vamos a Vamos a llevarnos Esto Y tenerlo por ahí Porque van Genial para distraer Bueno, parece que no No les importa demasiado Que los ataquen Podré llevarme a estrenar Ascenso Lo comprobaremos Hola Hola, me alegra ver de nuevo Borgar Desplegamos A ver No está por aquí Comprobando actualizaciones Servidores Descontratados Uno está Al otro lado Igual está Al otro lado De Que se Opa Opa Cago en la mar ¿Dónde se ha metido Fantasma? Eh Bueno, lo he hecho mucho Joder No me aguanta nada No me aguanta nada Código de esto Tengo Ah, sí Uy, espera Que ahí había un señor Con nombre Bueno, me estoy cargando Bastante bien A los señores Con nombre, ¿no? Me parece a mí Vamos a probar Igual me arrepiento Me estoy quedando Sin repuestos Así que voy a dejar De De hacer esto Porque si no Luego los necesitaré Para cosas Y no tendré Vamos a ver Si nos cargamos A este Bien Oye, el tema de De que sea gente transformada ¿No lo comentamos o qué? No sé A mí me parece importante Por aquello de Tenía familia Y esas cosas Wow No debió dejarse poseer No viene acorruida En los sensores Tengo que dejar De abrir esto Quería escribirte personalmente Les doy las gracias Bla, 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 bla Solicitud de piezas Nada de importante Oh, oh, oh Neuromods Ya me lo voy a guardar Hasta que tenga cuatro Y ya veré Qué hago A ver si encuentro El diseño El diseño Para crear balas de escopeta Que es lo que estoy usando más Tanque Una nota Dejadme mirar un momento La tabla periódica Para eso Para eso tenemos Los móviles 99,54 Ajá ¡Viva la química! O algo En realidad A mí personalmente No me gusta demasiado Cosa de Un profesor Puñetera Que tuve Cosas que pasan No sé Las estrellas Este ya está leído Una tele enorme No la voy a poder ¿Qué? ¿Y yo por dónde he entrado? ¡Ah! ¿Y por dónde he entrado? No sé Que no hay algún Botón secreto He entrado por aquí Hay otra puerta Al otro lado No me había fijado Bueno Está yendo un poco En dirección al vídeo Así que Bien Es el objetivo ¿Me suena a este sitio? No, creo que no O sí Sí, aquí está No tengo muy claro ¿Por qué no cogí La... Esto? Bueno, apareció luego Pues no tengo muy claro Porque yo aquí he estado Sí, 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 sí La... La Hope Ah, sí Estamos en la entrada El vídeo Me he vuelto a olvidar De ir al laboratorio Lo que he ido Específicamente a hacer Y me he olvidado Bueno, para dos médicos No A mí ahora Me iría bien el otro Está bueno Venga Ahí lo encontramos aquí Vale Hemos helado Esto Y ahora vamos a ver ¿Qué hay aquí? Una pesadilla ¿Cuántas balas tengo? Cuatro Es igual Igual intento no usarlas Por ahora Creo que no puede salir Lo cual ya me va bien Bien Esto me gusta Esto me gusta A ver si puedo Trae oscuyo Tengo munición de eso No puedo cogerla Es como la bombita esa Que convierte la Antirradiación Ah, esto es interesante Que convierte La granada Convierte cosas En cosas Pilas de rayos Pilas de rayos ¿Y cómo cojo? Ah, espera ¿Qué es esto? El rayo Q Dispara un rayo concentrado De partículas inestables Que ahora el objetivo Acabe explotando La cosa está en que no puedo abrir esto Si la llave de acceso No puedo Ya, ya, ya Pero Tú te puedes poner Como quieras A ver si no puedes salir Ah, espera Mail Señor Carpenter Me ha recibido un informe Sobre un problema Con el equipo De caja negra En los Tux No llega nunca Al cargadero No conseguimos A ver pronto con Josh Ah, Lane Yo había leído a Lana Bueno, pues ya encontraré La tarjeta En algún momento Llección sí Las mails Po, po, po Queja laboral Po, po, po Nada Bueno, nada Hasta que no tenga la tarjeta Bueno, está mirando A ver si había algún Conducto de ventilación O algún estilo Pero no aparece Así que Nada Si en algún momento Encontro la tarjeta Pues ya volveré Pero por ahora Es que Igual tarda un poco Demasiado Y Gasto casi toda La bala Pero bueno A ver El médico Estaba Al otro lado Voy a volver Al laboratorio Vamos a Voy a hacer un poco De mantenimiento Laboratorio Curarme La armadura Y tal Y Luego iremos A por el vídeo Hay que seguir un poco La historia Disculpe Y Eso lo seguiremos En el próximo capítulo Por ahora Lo vamos a dejar aquí Y ya veremos Cómo sigue Venga Nos vemos en la próxima Venga